El joven que vamos a presentar tiene 20 años, se llama Eloy Palmero, tenía un sueño desde muy chiquito cuando junto con su papá jugaba a idear los diseños de un automóvil para correr el rally. Ese sueño se hace realidad dentro de horas nada más porque será uno de los corredores del rally de la República Argentina. Él ideó el diseño de su vehículo, es estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y así lo presenta. Vamos a correr con un Subaru Empresa, armado por nosotros, armado nacionalmente, con todos los ingenieros de acá de Córdoba, incluido mi papá y bueno, muy contento con la expectativa. Eloy Palmero tiene 20 años, estudia ingeniería mecánica y aeronáutica en la Universidad Nacional de Córdoba. Dice que a los 5 supo que quería ser piloto de rally, luego tuvo el sueño de un auto único y lo logró. ¿Cuáles son las características del auto? El auto, primero en principal, bueno, es un auto de carrera con todas las medidas de seguridad. Lo que lo diferencia a un auto de calle es infinidad de cosas, la jaula antihuelco, los sistemas guinífugos, las butacas, los cinturones de seguridad. El auto es un motor 2.0 turbo comprimido, todo lo que son sistemas de llantas, sistemas de frenos, sistemas de control de tracción, digamos. Es todo bastante diferente a un auto de calle, por eso también uno aprovecha a decir siempre que no se intente probar en casa. Bueno, ¿y el auto, cómo es el diseño? ¿Lo hiciste vos? El diseño, la idea fue mía, la idea fue mía, fue un sueño que siempre tuve, el sudor empresa armado como está, siempre fue mi sueño armarlo de esa manera. Así que tuve la idea y luego el señor Hugo Rossi, que es uno de los, en mi entender, uno de los mejores diseñadores del país, aprovecho para mandarle un saludo muy grande. Entonces, él entró a dibujar un poquito y lo diseñó junto con mi papá y otro ingeniero más. ¿Este auto, a qué se puede comparar o con cuál se podría comparar? Y este auto es un clase RC2N, el antiguo grupo de producción, y lo podemos comparar, bueno, con los del grupo de producción, con los Mitsubishi, los demás Subaru, es un WRX STI, no tiene nada que envidiarle a los más grandes, digamos, así que bueno, digamos, tengo la expectativa alta de poder ser competitivo. O sea, de salir primero, por ejemplo. Es la idea, es la idea, uno cuando larga la idea siempre ganar, siempre tenemos la idea de ganar. ¿Elegiste el color que tiene, por qué? Lo elegí yo, especialmente lo elegí yo, porque me di cuenta que todos los Subarus tenían un color azul oscuro, el color clásico de Subaru, y yo decidí que quería un color más moderno, un color más llamativo y un color que me, digamos, que me identifique.